¡Vamos! 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 Así la vida se vive mejor La noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Dime que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Y dolores en mi cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Y dolores en mi cabeza Solo quiero que me avise Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sube toda Lelo, lelo, la y sube toda